Más de 150 placas están alrededor de su tumba como agradecimiento a los milagros hechos a su fieles creyentes. Cuenta la historia que la mañana del 19 de enero de 1975 Ana María Gil se encontraba departiendo con su familia en un paseo cerca al río Magdalena en el sector del muelle. Las versiones del lugar han sido diferentes, pero lo cierto es que esta menor de 14 años de edad murió ahogada y tres días después fue hallada su cuerpo sin vida, pero su estado no estaba en descomposición. Él era el cuerpo de una joven intacta. A partir de allí nació una leyenda. La historia de ella, pues que he escuchado sobre ella es que ella se ahogó en una antigua rampla y pues fue sepultada ahí donde estaba antiguamente el cementerio, ahí en el parque La Vida. La gente empezó a pedirle muchos milagros, remitencias y muchos favores. Las plaquitas que puedo observar ahí son de los favores recibidos a los familiares y pues desde entonces se trasladó para acá, un señor que le, que es fiel, el señor de ella le mandó a hacer ese monumento, yo lo ayudé a construir, le metimos los resticos ahí, un caoncito ahí en la parte de adelante ahí están metidos y hasta el son de hoy hay mucha gente que todavía le pide. Flores, placas, medallas y mensajes adornan el altar que se impone a su memoria en su tumba ubicada en el cementerio La Resurrección. Y después hay personas que han ganado y han venido y nos han comprado en gratificación y le llevan los ramos de flores, los ramos. Muchas flores blancas, para ellas le llevan muchas flores blancas y nos cuentan y nos cuentan la historia que sí, que les fue muy bien, que ganaron y hay para el trabajo, las personas que están sin trabajo también vienen y le piden a la tumba y a la historia de ella. Ana Lucía Acevedo es una de las fieles creyentes de ella, asegura haber recibido varios milagros por parte de esta niña milagrosa, como agradecimiento y promesa registró a su hija menor con el nombre de la niña milagrosa. Muchos aseguran haber recibido las promesas y favores de la niña milagrosa, como Ana Lucía, una mujer madre cabeza de familia que asegura haber sido favorecida con los milagros de la niña, en su casa tiene una fotografía a la cual le reza y le pide con devoción. Afirma que le ha cumplido varias promesas, entre ellas la de su hija, los médicos anunciaban que no sobreviviría en el parto. Bueno, sobre Ana María Gil, cuando yo estaba embarazada, yo la conocí a ella y ella a mí, pues ella me hizo un milagro, ¿si ves? Cuando yo estuve, yo estaba embarazada de mi hija, yo estaba muy enferma, entonces yo le pedí a ella que si ella, si yo llevaba a tener un niño, yo lo colocaba el nombre del papá de ella, y si era una niña, pues yo la colocaría el nombre de la mamá, de ella, ¿si ves? Entonces me sucedió ese milagro, pues yo la coloqué el nombre de ella, porque ella llama también Ana María, pues yo le pedí a ella, porque como me decían que ella de pronto se podía morir al nacer, porque yo estaba muy así, ella podía morir, entonces yo le pedí a ella que si ella salía bien, pues yo la colocaría, si era niño, la colocaría el nombre del papá, y si era niña, pues yo le colocaba el nombre de Ana María. Está la devoción que le tienen a la niña milagrosa, que para ella existe una oración. Esta oración yo me la sé de memoria, ¿si ves? Pero es que me da pereza, me da pereza rezarla, pero yo me la sé de memoria, que es la oración de Ana María Gil, oración a la milagrosa Ana María Gil, su alma bendita y milagrosa. Tú que en esta vida fuiste humanitaria con el pobre y necesitado, y que esto en la otra vida alcanzaste de Dios Padre estupoderoso, la gracia, el poder para ser y concederos para él. A pesar de que la iglesia católica rechaza este tipo de creencias, los fieles creyentes llegan a este lugar a pedirle peticiones, incluso gente del exterior a conocer su historia.